La flecha se elevará, certera te encontrará A la deriva soy sólo un señuelo La esencia energética, la presa y el cazador A la deriva soy sólo un señuelo Los dedos cortan la flor, el ritmo es embriagador Y la distancia debe la el misterio El mantra se quedará, la flecha te alcanzará Moviéndote, moviéndote Moviéndote, moviéndote, moviéndote Moviéndote, moviéndote, moviéndote La flecha se elevará, certera te encontrará A la deriva soy sólo un señuelo La esencia energética, la presa y el cazador A la deriva soy sólo un señuelo Los dedos cortan la flor, el ritmo es embriagador Y la distancia debe la el misterio El mantra se quedará, la flecha te alcanzará Moviéndote, moviéndote, moviéndote 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 Moviéndote, moviéndote, moviéndote